El Gobierno central está buscando financiación para el corredor mediterráneo del que forma parte el AVE Murcia-Almería y para el resto de proyectos de alta velocidad ferroviaria. Así, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, lanzará cinco emisiones de bonos de 600 millones de euros cada una a lo largo de 2014. Apuntar que la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento, promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias, destinará los recursos que obtenga de estas colocaciones a financiar el grueso de la inversión de 3.372 millones de euros que tiene programada para 2014, en su mayor parte destinada a completar los corredores AVE en construcción y a atender los vencimientos de la deuda. Recordar que el Gobierno ha presupuestado para el AVE de Almería a Murcia 100 millones de euros, aunque no habrá obra nueva, solo licitaciones y adjudicaciones de obra para, previsiblemente, reanudar los trabajos en 2015. En la zona de Turreas Orbas es donde más se han avanzado las obras y puentes y viaductos permanecen a la espera de la continuación de los trabajos. Según el Ministerio de Fomento, tras reconocer que solo se han gastado el 25 de los 100 millones presupuestados en 2013, las obras se prolongarán hasta al menos 2018. Es por ello que la financiación que obtenga el ADIF en esta emisión puede ser clave para la aminoración de los plazos del tren de alta velocidad a su paso por la provincia de Almería. Apuntar que el AVE acortará el viaje de Almería a Madrid hasta unas dos horas y media. ADIF se dividirá con el cambio de año en dos empresas para cumplir con una nueva normativa contable europea y con el fin último de evitar que su deuda pase a computar en el déficit público. Las emisiones de deuda previstas para el próximo año financiarán el grueso de la inversión de 3.372 millones de euros que ADIF prevé realizar en 2014. Montante que se complementará con los 285 millones de euros que espera recibir de fondos europeos, los 120 millones que obtendrá de transferencias de capital del Estado y los 448 millones más que ingresará en concepto de devoluciones del IVA. De la inversión total fijada para 2014, unos 667 millones se destinarán al AVE a Galicia, otros 372 millones a la conexión AVE a la cornisa cantábrica a través de Asturias, 375 millones más a la Y vasca, 606 millones al corredor mediterráneo y 200 millones a la AVE a Extremadura. Así, ADIF prevé obtener además de 61 millones de euros por ventas de patrimonio, según detalló su presidente en la Comisión de Presupuestos del Senado. La compañía tiene en marcha un proceso de ventas de viviendas y estaciones que están en desuso. En el caso de Almería, el Ayuntamiento ha solicitado sucesión para su uso cultural.